¡Ey! ¿Qué? Que de momento, de momento no vamos a hacer nada con ellas. Pensaba que teníamos una oferta aquí. De hecho, me salía algo antes de empezar, pero lo he pasado y ahora mismo no sé lo que es. Tenemos aquí ofertas de fichaje, esto sí. Por Zizkovic, para el extremo derecho, ¿vale? Para sustituir a Lucas Vázquez. Tenemos a Cesny, que puede venir como portero cedido durante una temporada, ¿vale? En lo que el señor Meret sube de media. Y tenemos a Christensen, que sinceramente ahora mismo no sé por qué lo tenemos aquí. Sinceramente, es que ahora mismo no sé por qué tenemos al señor Christensen ahí negociándolo. De verdad, no tengo ni idea. ¿Por qué estamos negociando por Christensen? No lo sé, lo digo completamente serio. No sé ahora mismo por qué estamos negociando por este jugador. Bueno, Clusterman vino al equipo y vimos, o no sé si llegamos a verlo o no, pero su potencial no es mayor que el de Joao Cancelo. Quiere decir esto, que Clusterman ha sido un mal fichaje. Es un jugador que ha salido brato, ha podido parecer un buen fichaje, pero teniendo ya a Joao Cancelo, la verdad es que es un jugador que sobra. Así que Clusterman estáis viendo ya que está transferible. Yo cancelo también. ¿Vale? Están los dos transferibles, ya veré a quién vendo, ya veré lo que hago, la verdad. Y... ¿qué más podemos ver? Pues podemos ver el equipo filial, en el que, bueno, pues hay algunos jugadores, ¿no? Podríamos fichar a Valdez. Podríamos fichar a Valdez. Tenemos hueco en el primer equipo. Tiene 71 de media. Yo creo que podría ser un buen fichaje a Valdez. Lo subimos al primer equipo, lo ponemos cedible y ya veremos ahora lo que hacemos con él. De hecho, ya estaba en la lista de cedibles y no tendría que haberlo fichado. Vale. Bien, se me había olvidado esto. Se me había olvidado que ahora se podrían poner cedibles en el filial. Bueno, da igual. Valdez está ya en el primer equipo y ya está. El jugador se unirá a su nuevo club el 12 de julio. Estamos a 11. Así que, en cuanto pase un día, llegará Valdez al primer equipo. Vale. Vale, bien, bien, bien. Vamos a ir avanzando. El tema Christensen, de verdad, me he quedado rayadísimo. ¿Por qué estoy negociando por Christensen? No lo sé. No lo sé, no me queda nada claro. Lo digo en serio, no me queda nada claro. ¿Por qué estoy negociando por este jugador? No lo sé. Se rompen las negociaciones con Oblak. De nuevo. Yo no sé cuántas veces se han roto ya. Oblak no tiene mucho interés en renovar. Pero es un jugador al que hay que renovar, evidentemente. Es el portero titular del equipo. ¿Cómo no vamos a renovarlo? Bueno, y tenemos una oferta por Cristiano. Pero yo ahora mismo a Cristiano. Mirad los números de Cristiano, tío. 42 goles, 5 asistencias en 48 partidos. Cristiano es intransferible. Cristiano es intransferible, tío. Me da igual lo que me ofrezcáis. Cristiano es completamente intransferible. Es que no, no, no. Es que ni se plantea. Vale, vamos a internegociar de nuevo con Oblak. Al que todavía le quedan dos años de contrato. En algún momento va a aceptar. Digo yo. ¿Tenemos algo más aquí? Sí, bueno, tenemos a Valdés. ¿65 de media vista? Ah, vale, 65 Lucas y Dan. Ya me había asustado yo. Valdés, ¿qué? Está ya en la lista de cedibles, ¿verdad? No, no lo está. Pues nada, pues lo pongo yo ahora, ya ves tú. Estaba en la lista de cedibles cuando estaba en el filial. Al subir al primer equipo, como que se ha perdido. Pero volvemos a poner. Lucas Vázquez por aquí. Meret está en lista de cedibles. También lo está Marcos Llorente. Lleva Cancelo también está abierto a ofertas. Y el resto son jugadores que de momento son intransferibles. El tema de Cristiano, sinceramente, me está desconcertando bastante. Porque no sé en qué momento se me ha pasado a mí por la cabeza fichar a este jugador. Tenemos a Vallejo. Y tenemos a Nacho. Que Nacho todavía tiene 82 de media. Y tiene 28 años, a ver. Se puede cambiar, pero Christensen tiene menos media. Bastante menos media. Sí, dos puntos son bastante menos media, ¿eh? No entiendo, sinceramente. Lo digo totalmente en serio. Ahora mismo no estoy entendiendo por qué estoy negociando yo por este jugador, ¿eh? No me queda claro, tío. No me queda nada claro. Vale, un contrato sin cláusula no le convence. Un contrato sin cláusula no le convence. Vale, sin contrato sin cláusula no le convence. Vamos a intentar subirle esa cláusula. Y vamos a intentar bajar un poco el precio de traspaso. Vale, vamos a intentarlo. Bueno, vuelvo a repetir. No sé en qué momento se me ha pasado a mí por la cabeza fichar a este jugador, ¿eh? Estoy flipando, ¿eh? Es que yo ahora mismo estoy flipando. No entiendo. De verdad, de verdad os lo digo, ¿eh? No estoy entendiendo nada. Vale, no quiere más de tres años de contrato. La cláusula. Se la podemos subir. Vale, pues vamos a subir a cláusula Zikovic. Que de hecho, eh, cuesta bastante, lo estáis viendo, vaya, quitar cláusulas a los jugadores, ¿eh? Cuesta bastante que los jugadores no tengan cláusulas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Jugadores en lista. Tenemos a Lewandowski, Kurtz, Naruma, Onana. Vale, de momento, de momento tenemos a Meret. Y ya está. Y aquí tenemos a porteros. Tenemos porteros. No, no me interesa. Voy a quitar esto de... ¿Cómo cambio esto? ¿No puedo cambiar esto o qué? Creo que no puedo cambiar esto. Vale, pues vamos a usar otro ojeador. Reforzar puntos débiles. Me parece bien. Aria, me da igual. Aspectos a prestar atención. Yo creo que valoración general. O aún en formación. Aún en formación creo que nos puede venir muy bien, ¿no? Para que nos traiga jóvenes promesas. Y presupuesto considerar. Vale, pues nada. Pues hemos mandado otro ojeador. Vale, eh... Sigamos, sigamos. El fichaje de Zikovic está por ahí pendiente. También tenemos la cesión de Cessni. Que puede ser bastante interesante. Y tenemos a Kristen Sen. Que vuelvo a repetir. No sé por qué está ahí. No sé por qué está ahí. De hecho, tengo aquí puesto mi vídeo. Y en algún momento alcanzaremos algo. Se ha roto con Cessni. ¿Por qué, tío? Si estaba ya prácticamente hecho, ¿no? Eh... Se ha roto. Pues nada, vamos a intentarlo de nuevo. No sé cuál ha sido el problema. Pero yo creo que estaba... Estaba yendo bien, tío, la negociación. Estábamos ya a punto de haber cedido a Cessni. Y al final no hemos jodido. Vamos a esperar, ¿vale? Vamos a esperar a ver qué ocurre ahora. Por cierto, estoy pensando... Que quizás nos vendría bien otro delantero. Se rompen con Oblak y novedades con Zikovic y Kristensen. Eh... Nos vendría bien, yo creo, otro delantero. Nos vendría bien un delantero suplente. Y es algo que vamos a mirar ahora. Oblak. Oblak, Oblak, Oblak. Vamos a renovar, por favor. Oblak. Estás pesado, eh, Oblak. Estás pesado. No, si tenemos a Rashford, tío. No, no, se me ha ido la cabeza. Se me ha ido la cabeza, tío. Estoy perdido, eh. Estoy perdido. Yo creo que me lo estaréis notando. Estoy bastante perdido. Yo creo que ya no le vamos a tocar nada más. De hecho, no podemos tocarle nada más a Zikovic. Que nos va a costar casi 23 millones. 3 millones de sueldo. Eh... Con cláusula de 16. Por debajo de lo que me ha costado. De hecho, puedo ficharlo. Y que al día siguiente me lo pague la cláusula de 16. Puede ser esto una locura. Importante. De hecho, no sé por qué no estoy pagando la cláusula de este jugador. Oye, ¿por qué voy a pagar 23 millones por un jugador? Oye, ¿estamos tontos? ¿Por qué voy a pagar 23 millones por un jugador que tiene una cláusula de 15? ¿Estamos tontos? No. No, 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 no. Rechazo esto, rechazo esto, eh. Oye, 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 oye. Eh... Cuando digo que estoy perdido, es que estoy perdido, ¿vale? No es algo que yo me esté inventando, ni mucho menos. Estoy completamente perdido y dormido y de todo, de verdad. Pero si ese jugador tiene una cláusula de 15, ¿por qué voy a pagar 23 por el traspaso? ¿Estamos tontos o qué? ¿Estamos tontos o qué? Nada, nada, nada. Rechazamos eso y ahora... Y ahora fichamos al jugador con cláusula. Novedades con Cesni y oferta por Marcos Llorente del Fenerbahce. Marcos Llorente va a salir en principio cedido. ¿Será Marcelo traspasado? No. Marcos Llorente, que por cierto, la temporada pasada lo cedimos con opción de compra al Inter. Y el Inter no ha ejercido esa opción de compra. El Fenerbahce... El Fenerbahce es el que ataca ahora. Vale, vamos a... Opción de compra... Vale, bueno, sí. Cesión de un año. Y ya solo con esto se ponen 80. Y si aumentamos esto se ponen 75. Vale, vamos a ponerlo de momento esto, ¿vale? Opción de compra y que la cesión sea de un año. Y ahora después vamos a ver en cuánto le dejamos esa opción de compra. Vale, eh... Yo he aumentado esto. Vamos a intentar bajarlo un poco. 83%. Si le meto opción de compra... Vamos a dejarlo así, 80%, ¿vale? Le metemos una opción de compra al máximo. La cuota de traspasos la bajamos un poco. Y vamos a darle, ¿vale? 80%, creo que es un porcentaje alto. Y después a partir de ese 80%, ¿vale? Empezamos a negociar de nuevo. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Christensen sigue por ahí. Christensen, de hecho, yo creo que ya... Si... Si vuelve a confirmar el Chelsea... Lo vamos a tener ya fijado. Eh... Sigamos. Sigamos, sigamos, sigamos. Día de negociaciones. 19 de julio, visto, tío. ¿Aún? Ojo, oferta por Valdés. Y novedades con Christensen. Y con Aulac. Madre mía, Aulac. Por fin... Por fin cede. Por fin cede Aulac, de verdad. Lo que le ha costado. Mi equipo, vamos a ver. Están gritando muchísimo, eh. Están gritando muchísimo y me molesta. Pero ahora mismo no puedo hacer nada, Aulac. 90 de media. El... No es el mejor porteto de fuego, creo. Pero casi. No es el mejor, pero casi. 5 años de contrato, 94%, ¿vale? Esto está perfecto. El salario... El salario es que se le va la cabeza, tío. Se le va la cabeza. Quiero un salario de la hostia y una cláusula de mierda. Es que así no vamos a ningún lado. Así no llegamos a nada, Aulac. Es que mira el salario, tío. Es que quiere cobrar el doble. Quiere cobrar el doble. Quiere ponerse... En la escala salarial... Es que en la escala salarial, tío... Es que se va a poner con 16.400.000 cuando él cobra 8.400.000. Es que es una maldita locura, tío. Es que es una maldita locura. Es que se va a poner a nivel de cristiano. Y... Y no sé si es merecido eso, la verdad. Valdés es el otro jugador que ha recibido oferta. Y es la otra oferta que vamos a negociar. Valdés es un jugador que me interesa que salga. Me interesa que salga porque es un jugador de 71 de media. Con 16 años tiene, ¿verdad? Salen del filial con 16 años, efectivamente. Es un jugador que necesita experiencia y que nos puede venir bien para el futuro. Yo espero que Valdés... Esté con buen potencial. Imagino y espero que tenga un buen potencial. Seguimos teniendo aquí la opción Christensen. Yo no la estoy viendo clara, la verdad. Yo creo que... A ver, yo me imagino... A ver, tenéis que tener en cuenta que yo me he ido de vacaciones. Y que grabé muchos vídeos seguidos. Y ahora mismo no puedo recordar todo lo que hice antes de irme. Entonces, yo me imagino que lo que hice fue intentar fichar un central, más o menos, de la valoración de Nacho. Y... Que fuese más joven que él. La cosa es que Christensen tiene dos puntos menos. A ver... Aquí aparecen cinco jugadores. Vale, entre 81 y 82 y media, que ya es más que Christensen. Tenemos a Romagnoli, tenemos a Kimpembe, tenemos a Ake. Y tenemos a Kimmich, que no es central puro. Y a Teo, que tampoco lo es, vaya. Podemos negociar por estos. Podemos negociar por estos. Romagnoli en... Que puede actuar como lateral izquierdo, más o menos. Ake es un jugador mucho más polivalente. Y es un jugador porque vamos a intentar negociar. Podemos negociar por tres, eh. Así que uno, dos. Y tres. Total. Tenemos ahí las opciones de negociación. No las voy a ocupar ahora mismo con otros jugadores, así que no me importa. Vale, pues ya está. Vamos a avanzar en el tiempo. Y vamos a ver qué ocurre. Efecto virtuoso. Habla ahí Dani Ceballos sobre Isco. Auriculares con micrófono desconectado. No lo he conectado en ningún momento. Esto me está pasando mucho últimamente. No sé por qué. No sé por qué. Yo no tengo nada conectado al mando ni a la Play, tío. ¿Veis? Y ahora sale y no hay micrófonos para usar. Es increíble, de verdad. Es maravilloso. Ofecta por Ángel Rangel. Del MC Blue White. ¿Qué equipo es el MC Blue White? ¿Qué equipo es el MC Blue White? No lo sé ahora mismo, eh. ¿Qué equipo es el MC Blue White? ¿Qué equipo es este? Eh... No, no tengo ni idea de qué equipo es ese. Pero es que ni idea. Vale, vamos a poner excesión de un año. Opción de compra. Pues tampoco es algo que ahora mismo necesite 100%. Y el resto no voy a tocar nada realmente. Es que estos jugadores de menos 70 de media... Es que yo creo que no tienen ningún potencial ni tienen nada, sinceramente. Los embanses de 70 de media, alguno lo subiré al primer equipo. Y alguno pues haré como Ángel Rangel, lo cederé directamente desde el filial. Pero son jugadores que en este momento no me interesan demasiado. Se ha roto con el Cesni. Tío, en serio, está en un 80%, no jodas. El 80% es un porcentaje alto, tío. Me está jodiendo, eh. Me está jodiendo. Bueno, Blacks sigue esperando, vale. Y aquí, ¿qué podemos ver? Podemos ver a Marcos Llorente. El cual se va a ir al Fenerbahce. La opción de compra la tenemos aquí. Y podemos ir aumentando un poco. Aumentar es un 79% ya, eh. Esto es un 78%. Yo creo que no vamos a tocar nada. Y Marcos Llorente se va a ir cedido al Fenerbahce. Se va cedido al Fenerbahce con una opción de compra de casi 20 millones, vale. Si se va, pues un peso que me quita de encima. Porque es un jugador de 23 años. No tiene un mal potencial. Pero es que para el potencial que tiene Marcos Llorente tengo a Ceballos. Es que para el potencial de Llorente tengo a Ceballos. O tengo a Kovacic. O tengo a Casemiro. Es que tengo muchísimos centrocampistas. Y sinceramente Marcos Llorente, pues es el peor. Es el peor. Y mira que me gusta, tío. Pero no tiene sitio. No tiene sitio. Sigamos, sigamos, sigamos. Sigamos avanzando en el tiempo. Y tenemos un partido de contra el Atlético. Que ahora mismo no sé qué decir. Pero yo creo que es de pretemporada, ¿no? Sí, la Champions League Asia. Sí, es un torneal pretemporada. Y que me enfrento al Atlético de Madrid, entre otros. Rota las negociaciones con Ake, Kimpembe y Romagnoli. Toma ya. Novedades con Valdezio Black. Llorente se ha ido. Vale. Muchas novedades en este mercado. Muchas cosas, tío. Eso es bueno. Mejor que te salgan varias cosas a la vez. Que todo debe de uno en uno, ¿no? La cláusula ha aumentado. El contrato ha aumentado. Creo que deberíamos renovar su contrato, ¿no? ¿No hay margen de renegociación? Sí. Podemos intentar bajarle un poco de suelo, tío. 82%. Sé que me la estoy jugando. Porque aquí los porcentajes son más falsos que la hostia, pero... Yo creo que es necesario jugársela, tío. Eh, Valdez. Valdez, yo creo que no le vamos a tocar nada más, sinceramente. A ver. A ver. A ver, he dicho que no le vamos a tocar nada, pero... Si me lo ponen así tan fácil, pues... Algo habrá que hacer. Aquí tenemos más porteros. Tenemos más porteros. A ver. La cosa es que... No sé yo, eh. La verdad es que traerme a Cessny cedido es la hostia. Porque Cessny, yo no sé si ahora mismo es el portero titular de la Juve, pero tiene toda la pinta, ¿no? Eh, no lo sé, eh. A ver, digo dentro del juego. Dentro del juego, yo no sé si ahora mismo Cessny es el portero titular de... De la Juve, pero tiene toda la pinta, ¿no? Voy a mirarlo un momento. Equipos, 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 equipos. Sería... La Juventus. Pues había estado bufón. Todavía está bufón. Vale, entonces ahora entiendo por qué me querían ceder. O por qué tenían alguna intención de ceder a Cessny. Pero si no, no... Si no, no se entiende, vaya. A ver, lo puedo meter en la... En la lista. Lo puedo meter en lista, sí. Lo puedo meter en lista. Y podemos solicitar la cesión de un año. No, no puedo, porque estamos negociando con cinco jugadores. Chicos, me están vacilando si uno de estos jugadores es Cessny, hostia. Me están vacilando. Vale, vamos a continuar negociaciones con estos tres. Porque, bueno, a ver. Es que a Christensen no lo veo, sinceramente. Es que a Christensen no lo veo. Es que sigo sin entender en qué momento he negociado yo con Christensen. ¿Cuál era mi objetivo cuando hice una oferta por este jugador? No lo sé. No me preguntéis por qué no lo sé. Por cierto, en el siguiente episodio, evidentemente, tenemos torneo de pretemporada. Lo estáis viendo ya. Y yo dije, yo dije, yo dije que íbamos a jugar partidos en pretemporada. Y los vamos a jugar. Sí. Dije que íbamos a jugar partidos en pretemporada. Y los vamos a jugar. ¿Cuántos? En principio, dos. Uno con la plantilla titular. Y otro con la plantilla suplente, ¿vale? Ya veremos qué partidos son, la verdad. No sé ahora mismo qué partidos voy a jugar. Bueno, bueno, hemos visto ahí uno contra Atlético. Habrá que ver cuáles son los otros dos rivales, porque ahora mismo no lo recuerdo. Y a partir de ahí decidiremos que si jugamos con los titulares contra un equipo, con los suplentes o con lo que sea. Vamos a ver el calendario de un momento. Estamos viendo que el otro equipo es el Sporting de Portugal y el tercero es el Arsenal. Y justo después de eso tenemos la Supercopa de España. Vale, lo más normal, viendo que tenemos aquí la Supercopa de España, es jugar con los suplentes contra el Arsenal. Y con los titulares contra el Sporting o contra el Atlético de Madrid. Imagínense que contra el Sporting, ¿vale? A ver, lo ideal, lo ideal, lo ideal sería jugar con los titulares contra el Arsenal. Y con los suplentes contra el Sporting. Pero creo que lo voy a hacer al revés, porque tenemos aquí la Supercopa. Y tampoco voy a cansar a los titulares innecesariamente en un partido de pretemporada. Creo que se entienda. Creo y espero que se entienda. Así que nada, vamos a avanzar. Y nos vamos a meter en el día 25, justo un día antes de empezar el torneo de pretemporada. Que como ya he dicho antes, no vamos a ver hoy. Lo vamos a ver. En el siguiente episodio se rompen las negociaciones con todo el mundo. Menos que los porteros. Los jugadores que participaron con su selección en la Copa Mundial acaban de volver. Ten mucho cuidado si los convocas, aún pueden estar muy cansados. Esto también es un factor a tener en cuenta, ¿vale? Esto es un factor también a tener en cuenta. En fin, vamos a ver primero esto. Le vamos a dar otra vez. No, no puedo darle, ¿verdad? No puedo darle a nadie. No, si al final el Christensen no va a ser ni tan mala opción. Ya con todo. O Black. Vale, a O Black no se puede renegociar ya más. Nos ha costado mucho, pero por fin renovamos a Young O Black. Pues no sé hasta cuándo. Sinceramente, lo hemos renovado por cinco años. Pero sigo sin saber si es cinco años a partir de 2020 o cinco años a partir de ahora. Es decir, que sería el contrato hasta 2023. Serían tres años más de lo que tiene ahora, que son dos. No lo sé, no lo sé, la verdad. Lo que sí sé es que tenemos que ver... Tenemos que ver qué jugadores sacaban contrato para renovarlos y todo eso. Pero eso es algo que ya veremos en el siguiente episodio, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Lo siento si he estado un poco despistado, perdido hoy. Pero, 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 lo he estado, lo he estado. Lo he estado porque no me entero de nada, tío. No me entero de nada. Si alguien me puede poner en un comentario en qué momento se me ocurrió fichar a Christensen. Que me lo ponga, de verdad, que me lo ponga. Que me lo explique porque no lo entiendo. Espero que os haya gustado este episodio. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Adiós.